Hola, hola amigos de Vías en Red, Noma Digital, emitiendo desde Rivas urbanizaciones vía 4G, cámara frontal del iPhone 6 Plus, grande, grande, como un jamón serrano, pero muy interesante sobre todo para estos representantes solitarios que pasamos tanto tiempo fuera de oficinas y que necesitamos una pantalla que nos permita disfrutar de la tecnología, ver, leer, disfrutar de películas y bueno, recientemente pues jugar, jugar cosa que poco he hecho. Un saludo a ese lector, a ese espectador que ahí en chat puedes decir hola, lo siento pero no leo Twitter ahora y recuerdo hay una serie de activistas que sigo en Banduser, que tiene un canal y en un momento recuerdo que les pregunté, oye, ¿qué tarifa tenéis de datos? ya que la chica que se dedica a grabar desahucios y ese tipo de cositas con Banduser pues le pregunté que qué tarifa de datos usaba y me decía que usaba una tarifa de datos de Yoigo Yoigo que en un momento dado tuvo 10 GB, sí, sí, bueno, o 5 GB llegó a ofrecer pero quitaron los bonos de datos tan grandes, lo cual era una pena porque podías contratarlo y descontratarlo y darlo de baja. Bueno, me gustaría saber qué tal se ve, no sé si lo he puesto con mucha CAD me dije que podría admitir una calidad de vídeo mayor pero es un mensaje engañoso, es un mensaje engañoso porque luego si subo la calidad de vídeo luego va a tirones y la gente se queja Bueno, esta mañana está en Fuenlabrada, he sido una visita rápida también, mucho tren y ahora me queda otro ratito de tren y mañana me voy a Ávila, voy a Ávila a trabajar así que quizá haga una de esas crónicas que le gustaron a Gavira os recordáis la que hice cuando fui a Valencia pues sería algo parecido un día de uso tecnológico, un día de nomadismo digital además voy a ir a un pueblo de Ávila y luego el autobús de vuelta podría tener que esperar bastante así que seguramente me dé tiempo a comer y todo y a tener que hacer algo de tiempo para volver qué pena, qué pena que no haya traído mi batería de alta capacidad tenía que haber traído, tenía que haberla llevado conmigo mis 8000 miliamperios pero bueno, teóricamente a las 4 debo de estar en Madrid y digo yo que hasta las 4 por mucha caña que le dé al iPad y al iPhone resistiré resistirá resistirá vamos a cruzar por este puente tan mono esta es una novedad esta zona la he visto en alguna ocasión tengo un amigo que vive por ahí cerca está muy bien porque es muy residencial lo único que a nivel de comercio no tiene gran cosa bueno amigos, estáis en directo conmigo desde mi teléfono una de las grandes cosas que siempre quise hacer en días en red que era la emisión de vídeo no sé si acordáis de un servicio que se llamaba Quick Q de queso y latina cada kilo pues con ese servicio empecé a emitir vídeo desde el móvil antes de ese servicio emitía vídeo desde el teléfono con Yahoo a través de Yahoo Live y otro servicio para emitir streaming de vídeo hola espectador que has vuelto seguro que el primer espectador fue un rezagado y este es un espectador que me ha seguido por Twitter pues ya queda poco porque ya estoy llegando a eso que veis ahí al final del camino pues es la parada de metro y ya cuando llegue ahí pues cortaré este directo y bueno, gracias por acompañarme en este paseo podría haber sido un solitario paseo pero ahí estáis vosotros siguiendo las andanzas de este friki de este friki en movilidad gracias a la red 4G espero que que se aproveche bastante bien cuando emitía vídeo en directo desde Quick con el 3G normal el de Magmobile también iba bien no había mucho problema bueno pues me he librado hoy de la lluvia creo que mañana no mañana vendré pertochado y preparado para cualquier tipo de inclemencia que me pueda propagar prodigar el tiempo y mirad la hora que es bueno hoy sí que le he dado caña a la batería debo de tener ahora mismo un 35-34% de batería lo cual es normal pero bueno, normal ahora la vuelta estaré a lo mejor me pongo a ver a ver si termino de ver de una vez la serie Hulk & Catch Fire que que ya la han puesto en español ya la no sé si Canal Plus va a empezar a ponerla bueno amigos este monolito indica que que he llegado a mi destino a mi destino parcial de momento un saludo a todos y hasta pronto Chau